El presidente de la Asociación de Vendedores del Casco Central de la Capital del Estado, Luis Fuentes, indicó que la situación se presentó cuando supuestamente efectivos de Poli Bolívar realizaban labores de fiscalización y estos los confundieron con trabajadores del Boulevard 5 de Julio de Barcelona. Iban a hacer su labor en el Boulevard y entonces los policías cajeron, los fiscales por un lado y los policías por otro lado. Entonces mandaron a desalojar a la gente que no era, pero gracias a Dios todos estamos trabajando tranquilos, ya comenzamos a elaborar ya. Sin embargo se conoció que el problema se solucionó ante las autoridades en el Ayuntamiento Barcelonés y los ciudadanos pudieron retornar a sus puestos de trabajo. En otro orden, Fuentes señaló que están en toda la disposición de colaborar en las próximas reubicaciones que ejecute el alcalde Guillermo Martínez. En el mercado bolivariano, si a donde sea para allá nos vamos porque esa es la orden que hay y hay que embellecer a Barcelona. ¿Me entiendes? Estoy de acuerdo con eso, que cambia Barcelona, ya cambia, ya basta ya que uno esté en el campo, ya. Debemos de cambiar a la ciudad, es bien lo que está haciendo el alcalde. Trascendió que los trabajadores de la economía informal que operan en la avenida Caracas sostendrán una reunión con el burgo maestre barcelonés en los próximos días. Desde el municipio Bolívar, reporto para ustedes, Mario José Vargas, Anzú.